Gravemente herido un hombre es trasladado a la emergencia del hospital Amatitlaneco. Este es identificado como Víctor Adonían Marroquén González de 26 años de edad, quien presentaba cuatro impactos de bala en el pecho y debido a la gravedad de sus heridas, este fallece minutos después de su ingreso. El ataque armado se produjo en el municipio de Villacanales cuando Marroquén González se encontraba bebiendo en una tienda del sector y de pronto se puede observar cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercan y disparan en su contra. Cuatro impactos de bala le son acertados en el pecho, lo que inmediatamente les produjo daños de gravedad, por lo que pobladores enseguida dan aviso a elementos de los bomberos voluntarios de la 54 compañía del municipio de Villacanales, quienes minutos después se hacen presentes al lugar del percance para brindar el auxilio requerido a Marroquín, por lo que posteriormente es trasladado hacia el hospital Amatitlaneco. Tras ser ingresado al intensivo del hospital Amatitlaneco Marroquín González fallece, pese a los esfuerzos de socorristas, por lo que el Ministerio Público debió efectuar las diligencias de ley en el lugar y en el cuerpo del fallecido, tomar las huellas dactilares y certificar lo conducente, posteriormente trasladar el cuerpo a la morgue del Inasif para la realización de las necropsias de ley.